Hola a todos, ¿qué tenemos por aquí? Se lee bien claro, ¿verdad? Una Montesa, made in Spain, y bueno, pasamos aquí al motor, a ver si lo reconocéis, la cilindrada la tenemos aquí, 644, es decir, una Montesa de 650 cm3 y de 4 tiempos, ¿estáis un poco descolocados? Pues normal, se trata de una Honda customizada, y no es un estilo Café Racer, bueno, es un estilo Scramble, pero lo que es, esto es una moto convertida, es una conversión, al igual que hicimos RC30 réplica, pues en este caso nos hemos inspirado, el cliente vino con una idea de hacer una especie de conversión, conseguimos un depósito de gasolina de chapa, por cierto, que no es metal, y como curiosidad, aunque lo veáis con ciertos daños, es decir, ciertos desgastes y marcas, que sepáis que es un depósito a estrenar, son, estas propias marcas venían del almacenaje del propio cartón, así que el depósito, una pasada, producto New Old Stock, NOS, que se dice, y la moto, pues bueno, acompaña otros detalles Montesa, además del tapón, como el cubre, como decirlo, esta defensa del manillar, y los propios puños, los demás, el remas recambio, como retrovisores, velocímetro, faro, recambio eléctrico en general, es universal, aquí también hemos colocado este soporte de matrícula tipo goma, como las motos españolas antiguas, este tipo de motos años 70, y la verdad que con muy buen resultado, moto homologada, y para entregar a su propietario, si os habéis fijado en el otro lado, que tenemos por aquí, alguien reconoce este pato, yo no le voy a decir, en comentarios, si alguien sabe, que lo ponga, y bueno, la verdad que es una moto muy muy buena, como curiosidad, nuestra Cafe Racer Spirit número 1, fue una Honda Dominator, la número 0, fue una BMW R75 artística, pero la número 1, proyecto bajo encargo, fue una Honda Dominator, de la que guardamos muy buen recuerdo, y que sigue en pleno orden de marcha, y se suele ver con asiduidad. En cuanto al recambio, pues tenemos instalado un faro Bates, en 5 ¾, guardabarros artesanal adaptado de esta manera, estilo Scramble, es decir, separado de la rueda, del neumático, fuelles instalados, el modelo Dominator, ahí lo leéis, es un RD02, modelo con arranque a botón, sin duda imprescindible para este tipo de motos, si alguno de vosotros habéis tenido una Dominator XR, es decir, motos monocilíndricas de 600 cm³, y de únicamente arranque a patada, seguramente os estéis acordando de ella, y no la echéis de menos, madre mía lo que cuesta, cuando se ponen cabezonas encima, así que para este tipo de motos, si se puede arranque eléctrico, también las habría arranque eléctrico, y a patada, que nunca está de más el de patada, caso la batería falle, y bueno, seguimos explicando acerca de la moto, aquí que hemos instalado, velocímetro de la marca Daytona, vais a ver la moto que tiene signos de desgaste, esto es, pues la moto ya se ve que es una moto trotera, no se ha querido restaurar, ni mucho menos, fijaos que el chasis original de la Dominator es de color rojo, y sigue teniendo sus zonas pues deterioradas, está al uso la moto, si se hiciese un cierto hincapié en su restauración, la verdad que las horas y los euros en definitiva, subirían de manera salvaje, por decirlo de alguna manera, es una moto chula, curiosa, pero no para dedicarles tanta atención, es lo que nosotros opinamos, y el cliente está totalmente de acuerdo, así a primera vista tenemos un producto muy lucido, muy bonito, muy cómodo, muy fiable, la verdad que tenemos buenos adjetivos para esta moto, se me han caído las llaves de la moto, ahora lo arrancaré, en cuanto al sistema de escape, ya sabéis, se respetan los colectores originales, sin embargo, aquí ya empezamos a manipular para enlazar con un 2 a 1, es una moto monocilíndrica, pero que tiene doble salida de escape, no confundir con modelos bicilíndricos. Número 7, el dueño nos lo pidió de tal manera, y un asiento biplaza, por supuesto la parte trasera, se rehace, cierre en un característico, que destacan este tipo de customizaciones, cinta para el pasajero, para homologar la biplaza, asiento artesanal, a medida, fijaos que bien topa con el depósito, hace una buena línea, y ¿qué nos costó encontrar? Pues nos costó ubicar la pintura, la referencia del color, pues este rojo anaranjado que tiene la Dominator, y no fue nada fácil, porque como imagináis, esta pintura tiene una vejez de veintitantos años, entonces hay que conseguir una nueva, que tenga la misma apariencia que la pintura original desgastada, para que sea más o menos todo uniforme, y se ve que lo hemos conseguido, pues casi perfectamente, hay que mirar con lupa. Luego tenemos por esta parte frontal, en la zona alta, los intermitentes, que pasan bastante desapercibidos, justo de este lado pues se apreciaría, pero fijaos que si me pongo por aquí, quedan como difuminados en el conjunto, al final lo importante, o lo que más gusta dentro de una moto, tanto es zona motor, depósito, asiento, son las partes más gruesas, y las que más atención hay que dedicar. Tema recambio como luz de matrícula, catadióptrico o intermitentes, pues es recambio digamos secundario, en nuestra opinión. Pasamos a las llantas, que no las he mencionado, llantas Excel, como ya sabéis la Honda Dominator, trae una llanta delantera de veintiuno, la trasera de diecisiete, pues en este caso se han modificado, acompañadas de los neumáticos, Pirelli MT60, en medidas 190-19, así que ya veis que de veintiuno es pasada a 19, la llanta trasera, y la siguiente rueda trasera que tenemos por aquí, otra Pirelli, a ver, Scorpion AT, en medidas 120-80-18, así que de diecisiete, esta hemos subido en una pulgada, hemos trepado más uno, y por tema compatibilidad e índices de velocidad y carga, MT90 ha sido la elegida en este caso. Guardabarros trasero artesanal, al igual que el delantero, y al que hemos acoplado pues este sistema para soportar la matrícula, junto con las orejas laterales, para los intermitentes. Aquí abajo estaría el reflectante, y os preguntaréis dónde está la luz de matrícula que solemos colocar de esta manera en la misma ubicación, pues lo tenemos dos por uno en el propio piloto. Mono amortiguador, una moto de 650 centímetros cúbicos, y la verdad que va de cine. La voy a arrancar, estaba pensando en grabar, no irme para ahí, porque al final estoy haciendo varios vídeos en esa zona, me he venido para aquí, pero bueno, justo han venido aquí un par de camiones a trabajar, así que no les vamos a echar en cara a nada, que están haciendo su trabajo, no están aquí pasando el tiempo, y como veis aquí tiene también sus soportes originales, para el reposapiés, para el pasajero quería decir, con el reposapiés. Los neumáticos están nuevos todavía, con los pelos. Los retrovisores son de la marca High Sider. Ahí se leería con el código de referencia, que no me choquen, y que no me choquen el casco tampoco, voy a pillarlo por si acaso. Y lo que voy a hacer, una cosa rápidamente, viendo que esto está un poco transitado, voy a volver a esa zona, pongo el móvil a grabar, y conduciré la moto para que la escuchéis, y la veáis pues en acción, de forma dinámica. Un momento que voy a apoyar aquí el móvil, me pongo casco, arranco, y salimos. Otra cosa que no he explicado, el grifo de gasolina, lo tenemos justo aquí, estas son las marcas del cartonaje que comentaba, pero por lo demás el depósito es original y nuevo. Un grifo de gasolina abierto, llave de contacto, ilumina el testigo, tenemos aquí el tirador de aire, no hace falta. Pues nada, arranco, perfecta, cruzo la calle para grabar. Y voy a dejar aquí un segundo el móvil. Ya veréis, que tomas. Espero que se aguante bien, lo voy a dejar con cierta inclinación. Venga, confiemos. Venga, confiemos. ¿Qué pasa? Como veis es una moto bastante alta, desde puntillas podría ponerme el pie en mano, pero ya para maniobrar tenía que levantarme. ¡Bien! 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 pues bueno ya estaría el vídeo hecho la verdad que con este tipo de motos con este motor monocilíndrico de cilindrada gorda que tiene mucha salida siempre me hace detente hacer caballitos pero hay que comportarse aprovechando que esto es terreno privado podría decirse no sé si se habrá apreciado en el vídeo pero bueno un mínimo levantamiento de ruedas si lo hiciera más conscienciado que me saldría mejor pero la moto no es propia así que no vamos a hacer el grupo y con el vídeo hecho y unas fotos que he hecho justo en esa zona giro para la izquierda y vuelta al taller venga nos vemos un saludo